Pero chicos, ¿ustedes saben por qué está aquí sentado a mi izquierda Simón Mora, Simóncito, como le digo yo? Pues ya, se van a enterar, porque él es parte de la paila de hoy día. Pero ¿saben qué? No esperamos tiempo, veamos lo que pasa. En lo que no estoy para nada de acuerdo y siento que ya este tema, a mí en lo personal, me cansa hablarlo. Porque ya hemos escuchado este tipo de cosas en muchas ocasiones, que él no se ha hecho responsable, que no esto, que no. Son tantas quejas que al fin y al cabo es como que, ok, si él no lo hace porque no le nace, pues simplemente hazlo tú. Lamentablemente el niño no ha ido a la escuela porque no le ha pagado el papá, pero considero que gracias a Dios tienes un trabajo por el cual estás tú luchando, por el cual vas a sacar adelante a tus hijos, pues págale tú. Porque yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Y ojo, voy a poner mi ejemplo que no lo quería topar. Pero si yo veo que de pronto a mí no me están siendo responsable con la manutención o lo que le corresponde, justamente lo que debe recibir mi hija, pues para eso trabajo, para eso estoy día a día, bueno, tratando de llevar el pan a la casa. Entonces, en este caso, si tú ves que Alan no te está dando lo que te dijo en algún momento para tu hijo, gracias a Dios. Y de verdad, hasta yo le agradezco a Dios que tú tienes un trabajo y que tú puedes hacerlo. Y puedes también conseguir con respecto al sueldo que se necesita para pagar el colegio de tu bebé. Y así no hay problemas y así te evitas también de estar hablando en esas entrevistas. Bueno, siempre he pensado lo mismo de mi querida Grace Castro y en este momento lo reafirmo. Cuando una persona es inmadura y no sabe realmente lo que representa la vida, sale al paso a decir cualquier tontera como la que acabo de escuchar. Si usted en su vida la maneja como le da la gana, como por ejemplo, dejarse coger el trastorno de un hombre y le parece estar bien, está bien. Esa es su manera de llevar la vida y eso se tiene que respetar. Pero así usted también respete la vida de cómo la maneja Carolina Hawking. Porque usted maneje y lleve su vida de una manera, no puede imponer a los demás de que lo vean y lo hagan de alguna manera. Si usted cree que Carolina no debería, entonces dé su percepción o su opinión de acuerdo a la situación que se maneja. Primero ella fue clara en la nota en la cual está diciendo que ella se va a hacer cargo del niño. Por lo tanto, lo que comenta no es coherente con lo que sale en la nota. Si usted está aburrida, me imagino que del trabajo también, porque no revisa las notas antes de ir para comentar y su comentario vaya acorde a, y me imagino que quien la dirija a usted también es de la misma magnitud, vago, que no revisan para que no le den una pauta y no salga haciendo el ridículo de hablar una cosa que no tiene sentido con lo que sale en la nota. Pero Sorayita, ¿le dijeron que le hace punto o qué? No, me molesta. Me molesta cuando alguien cree tener... No, para nada. Ella me cae bien, yo no tengo problema. ¡Me pongo mal! ¡Oye, pongo mal! ¡No! Me molesta. Me molesta. ¿No quiero caerle mal? Me molesta a las personas que como manejan su vida, quieren imponer que los demás la hagan. Y no es así. Si usted come pan en la mañana, está bien, cómese usted. Pero porque usted se coma el pan, no me puede obligar a mí que yo me coma el pan en la mañana. Bueno, aquí tenemos una persona involucrada en el tema, especialmente con Grace Castro. ¿Le das la razón en este tema de la farándula? Bueno, estamos hablando específicamente del trabajo, ¿no? Que ella comentó sobre Carolina Jaume, que estaba harta de verla en pantalla sobre el mismo tema. Te puedo hablar por mí. Y por mí te puedo decir que yo he sido un buen papá. He sido muy responsable. Incluso le he creado una cuenta a mi hija, Rachel Mora. En Instagram. Para colgar todas las pruebas. Cada mes a mes yo le paso a mi hija. Porque yo soy responsable. Yo puse la demanda de divorcio. Fui yo el que puso la demanda. ¿Por qué? Porque yo quería el derecho a ver a mi hija. Quería ese tiempo con ella. Yo quiero dejar todo en manos de Dios. Y así mismo a Carolina que lo deje, como ella lo dice en su nota, entregarlo a Dios. Porque es el único que va a poder resolver esto. Pero Simón. Y también que hablan del corazón de su ex. De su ex. Porque los niños son los que más sufren. Y por mi parte, lo que yo más quiero es tiempo. Tiempo de calidad con mi hija. Simón, Simón. Yo también escuché muchas quejas de parte de Grace en su momento. De que tú no has sido tan responsable como... Mentira, mentira. Que no pagabas pensiones, que debías dinero. Falso. Pues ahora en las cuentas que les digo, Graciel Mora, ahí están todos los recibos de mes a mes. Es una cuenta en Instagram. Tienen todos los recibos. Pero esa será de qué tiempo la cuenta, recién de ahora para adelante. Ahora la he tenido que crear... Como prueba. Como prueba. Como respaldo. Porque hay mucha gente que en serio no se da cuenta y se creen las mentiras que dicen. Y dicen, ah no, Simón no es responsable. Simón es mal papá. Mentira. Simón es un buen papá y Simón es responsable. ¿Cuánto le pasas a tu hija? ¿Cuánto es la pensión que le pasas a tu hija? Según el juez quedamos con 150. ¿Y tú consideras que 150 dólares es lo necesario para criar a la niña? Pero es lo que puede pagar. Es lo que yo... Es lo que el juez determinó según lo que yo gano en el ingreso. Pero es lo que el juez determina, pero tú como padre le das... Yo como padre obviamente yo estoy buscando ponerle un seguro de salud. Ya lo hablé con mi familia, queremos ponerle un saludo a mi hija. Queremos la mejor educación. Y queremos que por favor haya una buena relación. Que es lo que también le decía a Carolina con el exceposo. Claro, pero quieres todo, pero no aportas para que eso se haga realidad. Por mi parte, por mi parte yo estoy aquí sentado. O sea, con 150 dólares quieres que la niña tenga un poco más y todo. ¿Te has puesto a pensar cuánto es el gasto realmente? 600 dólares. ¿Y entonces a cuánto pasa 150? Revisa la cuenta de Graciel Mora. ¿Tú estás diciendo? ¿Tú lo estás diciendo? Sí, revise. ¿Tú estás diciendo 150 dólares? Revise. Sí, y Paola te pregunto cuánto no hay. Pero de pronto, si el juez lo puso, es porque eso es lo que ordena. Está en la capacidad de Simón. Sí, pero eso es lo que el juez ordena. Ordena, claro. Pero si tú eres buen papá, cuando vengo y te lo pago. Pero eso es lo que él puede pagar, de pronto no puede pagar más. Si no puede pagar más, no puede más. Pero en todo caso, lo que me agrada es que él sí es responsable. A diferencia de un chef, de un don chef porque tiene más recursos y que no puede pagar una simple pensión. Y lo que está pagando Simón, yo creo que más allá de ser satanizado o de ser criticado, es lo que el juez le está ordenando dar. No está cometiendo ninguna cosa mala. Está cumpliendo con la ley. Sí, pero él cumple con la ley, sí. Pero estamos hablando en la parte de la niña. O sea, una niña, que es lo que Paola le preguntó, una niña puede vivir con 150 y 150 que le corresponde. Pero en todo caso, yo se aplaudo, yo se aplaudo Simón, que al menos él está... Porque usted tiene que aplaudir. Es que él está haciendo... En mi corte de edad, yo pienso que yo estoy poniendo... En tu corte de edad, no te viste, 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 no te viste. Yo estoy poniendo a mi parte, ¿sabes por qué? Porque yo estoy pendiente de mi hija. He subido todo lo que tengo con ella y todas las pruebas. Pero con eso no le alcanza. Está bien, está correcto. Aparte de eso, como te comenté, queremos ponerle un seguro de vida. Queremos todo para ella, todo. Tenemos la intención. Pero en todo caso está siendo responsable. Como sea, pero está siendo responsable. Pero ¿cuál es el problema? Mira a un don Chepo que no es responsable. El problema es que no hay una buena comunicación. Entonces, tenemos que tener intermediarios como los papás de... Específicamente, Simón, escúchame. Tú lo que estás pidiendo ahora es que la relación con la madre de tu hija no es la mejor y que pese a que tú estás pasando la pensión que te puso el juez, no estás teniendo las visitas regulares que se dan dentro de este convenio que se hace como padre. No, yo aquí vengo a solidarizarme con Carolina. Porque Carolina está pasando por esos momentos. Imagínate, eso no se compara. Yo estoy pendiente de mi hija, yo quiero lo mejor para ella. Siempre estoy ahí, estoy llamando, quiero ir allá. Tú lo que quieres demostrarle a don Chepo, que tú, con menos, por lo menos eres responsable. Ah, ya, eso sí está bien, ya. Pero aquí me llegó una información. A mí me llegó una información que tú has estado pidiendo dinero a tus amigos. ¿Acaso no trabajas para aportar de tu propia economía, de tu propio trabajo? Eso es solamente marketing. Una vez dije que estuve vendiendo besos a un dólar, imagínate. Porque es parte del show que yo hago, porque yo soy actor y yo también hago, hago mi, hago mi. ¿A quién serías actor? Bueno, pues en todo caso le acaba de dar su versión y yo personalmente, yo sí voy a, en todo caso, aplaudir porque sea lo que sea, como sea, él es responsable de acuerdo a lo que dice el juez. Pero imagínate, ¿de un don Chepo o no? Pero ¿sabes qué? Quiero hacer una pregunta, Simón. Sí, Diego. ¿Tú crees que está bien lo que acaba de decir, la actitud de Grace hablando del tema, precisamente eso? Porque de ahí en tu momento te criticó que tú no parabas, porque tú fuiste responsable al principio y eso tampoco te puede lavar las manos. Precisamente por eso creé la cuenta en Instagram. Para yo demostrar... ¿Pero qué opinas de lo que dijeron? Para yo demostrar que todo eso ha sido falso y que acá está la verdad, aquí está la verdad. Yo he sido responsable, tal vez no es una millonada, wow, mil, quinientos, cinco mil, diez mil, no. Pero estoy responsable y que Dios me dé calma, paz y paciencia, porque lo único que quiero es paz y amor. Ahora vengo de otro canal y así mismo digo, lo dejo en manos de Dios y cuando tú te entregas a Dios solito cae la cosa. ¿Y la relación con la madre de tu hija? ¿Cómo está? ¿Tienes una buena relación con ella? ¿Te permite las visitas a la niña? ¿Cómo se maneja ese tema? No, tengo comunicación cero. ¿Cero, cero, cero? Cero comunicación. ¿Y cómo ves? Pero lo jueces tienes que haberte dado. Yo hablo con los padres de... ¿Y la ves todos los días? ¿Con los abuelos? ¿Cuántos días la ves? Trato de verla todos los días. ¿La niña se familiariza contigo como padre? Ella me extraña, ella me ama, yo siento una conexión grande con ella. Es mi hija. ¿Qué es, pues? Que ya te me pareces a la de los traterrestres. Es mi hija. Es que mucha gente no sabe que yo estuve los primeros meses. Yo le cambiaba el pañal, yo le daba la leche y ahí están las fotos. No me van a dejar mentir las fotos. Cómo le daba el biberón, cómo le cambiaba el pañal, cómo nos íbamos de viaje a la playa, cómo yo la cargaba aquí y la hacía dormir. ¿Y por qué la relación con la madre está tan áspera? ¿Por qué la relación con la madre está tan distante? ¿Qué es lo que ocasionó y que no ha permitido que realmente tengan una relación, por lo menos de padre? Si la relación no funcionó, la relación de padre tiene que funcionar. ¿Qué pasó para que no se vea? Bueno, perdíme una cosa. Tú extrañas a tu hija, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le dirías tú a Grace en este momento? Es para que te dé chance de tener más oportunidad con ella. Se acabó el programa, Simón. Bueno, sé que estás en todo caso. No, es que ya lo he dicho todo. Ya lo he dicho todo. Ahora tengo una nueva pareja. Estoy enamorado. Estoy feliz. Con respeto a ella, yo no puedo hablar de mi pasado. Yo estoy muy contento ahora con todo lo que me está pasando. Y agradezco mucho a Dios. Ya, pero ¿sabes qué, mi querido Simón? Y a todos ustedes. Mejor yo le doy un consejo. Debemos ser como es Gaby Fox. Gaby Fox que no se pierde un día en la iglesia, un domingo. Ella va de rodillas así con Rosa de Guadalupe a agradecerte a los santos, tantas bendiciones que recibe. Porque ella, ella no es culpable de ningún rompimiento porque Carolina sigue casada todavía con Alan. A ver, no sabía. Recién Carolina está en los términos de divorcio. Ya eso se lo explicaremos más adelante. La misma Carolina lo dijo. Esa está casada todavía. Pero ella domingo, domingo se va a orar. Me imagino que es otra cosa para agradecerle a Dios por el marido que ahora tiene. En todo caso, pues señores, a orar. Y ahora sí, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este calentito. Como siempre, más de 2.000 seguidores como te gusta. Aquí como siempre dice. Y sin llorar. Chao, beso. Hasta mañana. Chao. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Qué lo va a ese hombre? Tres locos para Dios. Vamos a la mención porque realmente esto está candente aquí el amor. Bueno, estamos aquí en Automotores Latina, señores. Recordemos que aquí les dan la oportunidad a ustedes de tener su carro sin necesidad de pagar la entrada. Ahora, si pagar la entrada, mucho mejor no. Y en cómoda cuota. Les facilita no solamente su carro, sino también su casa, señores. De hecho, yo ya estoy en este momento haciendo todos los trámites para tener el carro para mi bebé. Y hoy tenemos premios para ustedes. Para mi bebé. Para mi bebé. No, para mi hija. ¿Para su bebé quiere su bebé? No, mi bebé es mi bebito, mi baby Logan. Pero miren, tenemos hoy día premios como son estas gorras que tenemos aquí, estos tomatodos. Así que ya saben. Si ustedes siguen escribiendo acá y digan, vimos Automotores Latina, se pueden ganar esta gorra y estos tomatodos. Vamos. ¡Uh!